En un verdadero calvario viven decenas de pasajeros de Aeroméxico que llevan tres días varados en Roma por la cancelación de su vuelo a México. Muchos de ellos se quejan que la aerolínea hace nada o hace poco para tratar de resolver el problema. Alejandro Madrigal nos tiene la historia completa. Fueron muchos días de desesperación para este grupo de turistas, entre ellos muchos mexicanos, al no poder salir del aeropuerto de Roma en Italia, debido a que el vuelo que los traería de vuelta a la Ciudad de México se canceló en varias ocasiones. En la angustia y estrés este grupo recurrió a las redes sociales para denunciar a la aerolínea Aeroméxico, que no les informó con precisión lo que sucedía. Llevo aquí en el aeropuerto desde el jueves, hoy es domingo, y no nos han subido al avión. Y simplemente todos los días nos cancelan el vuelo, nos cancelan el vuelo, nos cancelan el vuelo, nos dicen váyanse a un hotel. Es ridículo. De acuerdo con los propios pasajeros, Aeroméxico les dio varias versiones. Desde que el avión presentaba fallas mecánicas, que el clima no era favorable, hasta que las autoridades aeroportuarias europeas no les permitían despegar. Vine aquí a Italia para hacer solamente una conexión de ocho horas, y las ocho horas se convirtieron en 72, y bueno, hasta un cuarto día. Incluso habían abordado la aeronave y horas después les pidieron bajar y esperar en la sala. En un comunicado, la Embajada de México en Italia informó que está recabando información sobre los graves retrasos reportados por los pasajeros y que han solicitado a los representantes de Aeroméxico compartir dicha información. Fuentes dijeron a Univisión que el ciclo de trabajo de los pilotos se venció, debían descansar y no había tripulación de relevo. Por eso los retrasos. Los pasajeros afectados fueron divididos en dos grupos. Un vuelo ya cruza el Atlántico y llegaría hasta aeropuerto en la madrugada. Otro en las próximas horas saldría desde Roma, si no ocurre otro inconveniente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.